Vale, y en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de mi game, soy Leviator y estamos aquí en Slime Rancher. Un científico de Slimes loco una vez propuso crear Slimes cuadrados, pero eso es una tontería. ¿Cuál es nuestra misión de hoy? Nuestra misión de hoy es abrir la otra zona. Necesito urgentemente abrir la otra zona porque la necesito. ¿Por qué la necesito? La necesito porque necesito una llave, porque en la otra zona hay Slimes de agua, es que también hay aquí, pero bueno. Hay Slimes de agua, Slimes de miel y Slimes de fuego también hay y Slimes del mapache. Necesito esos Slimes, hay un montonazo de Slimes. Así que para tener las jaulas amplias necesito Slimes porque como quiero hacer fusiones, en cada jaula fusión de dos. Quiero meter en cada jaula una fusión de dos y aquí solo tenemos de momento los normales y aquí los fusionados. Entonces necesito más Slimes. Y los de fuego no me valen porque me dan mucho miedo, entonces yo no quiero tener Slimes de fuego porque me dan mucho miedo. Simplemente. Si eso, en algún momento tendré, supongo que tarde o temprano tendré, esto está... aún me está puesto. Tarde o temprano tendré, pero me da de momento mucho miedo tener Slimes de fuego porque me da mucho miedo. Así que vamos a ver el mail. Y... Re, la gran tormenta. Casi. Recibí tu correo, por supuesto que recuerdo ese día. Siento... Siento que fue cuando tú y yo realmente conectamos. Estaba llorando tan fuerte de las calles que se inundaron los refugiados en ese café. Era como la escena de la película, solo que nos veíamos como animales mojados. Y ese tipo de tienda era un verdadero titano. ¿Titano? ¿Qué es un titano? Era como si la escena de la película... La única manera de que nos pudimos quedar adentro es ordenar un café tras otro. Sentí que aprendimos más uno cerca del otro ese día o nunca antes. Cada vez que fue el café, pero nosotros estábamos hablando muy, muy rápido. Te dije mis sueños componiendo música y todo. Al menos como me lo recuerdo. Al caminar a casa, cuando te acercaste a la vida, te acercaste a mí. El corazón me latía muy fuerte. Menos que pude culpar al café de eso. Hola, Bellatrix. Ogden Ortiz. El nombre es Ogden Ortiz. El nombre. Soy ranchero de Slimes como tú, pero en mayor parte hemos sido un granjero. En la lejana de la parada, pero cultiva fruta y verduras, como hacíamos la tierra. Este te pide... La zanahoria es mejora en tu visión nocturna. Sí, de verdad lo haces. No lo explico. Vale. Gengibre dorado. Slime dorado. Bueno, el slime dorado ya lo vimos. Y que vi que lo que tenías que hacer el slime dorado es darle fruta y automáticamente te has vuelto a un plot de resto. Que ya está. Simplemente te da esto. Vale. Vale, este es el... Un momento. ¿Cuándo hemos visto nosotros slimes de estos? Ah, este es el del gato. Este es el cuántico. ¿Por qué tenemos el cuántico activado? Bueno, no sé. ¿Qué más da? Vámonos. Vámonos a... Estáis hambrientos. Ya lo sé, pero es que no tengo comida. Bueno, nada así. Bueno. Se me ha estropeado la máquina. Está bogeada. No chupa. Míralo. Míralo. No chupa. La máquina no chupa. Slime sí, pero no chupa la fresa. ¿Qué? Voy a guardar y salir. Me quedo rayado. No chupa la fruta, ¿eh? No me deja chuparla. Hombre, debería chuparla, ¿no? Guardo y salgo. A ver, cargar. Este. Este es el malo. Esto lo vamos a borrar. Esta es la de Leviator. Estamos el día 5. Es como el día 17. Esta es la... La de Leviator. Esta es la que estoy haciendo ahora. La anterior. Que la tenía muy avanzada. Ya la tenía muchas cosas y tal. Esa le da igual. Mira, slime dorado. Es como no es un mito. No me chupa la fruta. No sé por qué. Y eso me da miedo. Porque si no puedo alimentar slime, la cosa va mal. El vía de alquitrán se está formado cuando un largo se come un plor que no es como él. ¿En serio puedo formar alquitrán? Ahora. Ah, pues era un bug. ¿What? Mira eso. Se está bugueado. Si intento pillar una cuballa de donde no es, se buguea. Pues esta sí que puedo. No sé, es muy raro. Vámonos. A ver, tú me pides poco frutas y eso no lo tengo. Así que me da igual. Vale, lo que sí que vamos a hacer es... Tengo 800. Aquí tenemos el recoge cosas. Vamos a poner aquí también un recoge slime. Ah, caja de música, escudo solar, recolecto de plorts. ¿Podemos poner algo más? ¿Con 300? No. Todo el resto cuesta mucho. Pero con 300 sí que podríamos mejorar esto. En plan... No, tampoco. Esto me pone muy nervioso, ¿eh? Me da bastante miedo. Nada, no podemos poner nada de esto. 350 cuesta todo. Vale, pues vámonos. Vamos a coger zanahorias, sobre todo. Quiero muchas zanahorias para... Quizá debería reportar el bug. En plan... Oye, estaba jugando y de pronto no podía coger la fruta. A lo mejor lo pueden arreglar, ¿no? Pero es que solo es la de un árbol. La de ese árbol en concreto. No me quitéis las zanahorias. Mira, este está vivo porque el sol no le afecta. Cuando son así, el sol no les afecta. Vale, vamos a ir a las cuevas estas y vamos a intentar meter ahí la... ¿Eran por aquí? Vamos a intentar darle todas las zanahorias posibles al... Vale, aquí hay de esto. Bueno, no es mi problema. Si os devoráis, devoraros. O sea, que no da igual. Uy, vámonos. Uy, no, no es por aquí. Que quizá... No, por aquí no hay nada. Espera, solo hay uno. Solo hay uno lo podemos... Es que se multiplica enseguida. Solo hay uno lo tiramos y ya está. A ver, vámonos. Ya digo, hoy lo que quiero hacer es conseguir abrir la siguiente zona. El resto de cosas me da un poquito de igual. Hoy quiero abrir la siguiente zona. Si acaso coger algún pollito más. Sobre todo que quiero comida. Necesito zanahorias. Para dárselas al... Al gordo aquel. Ne, está da igual. Zanahorias, 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 zanahorias. Estas están... No están maduras. No están maduras. A ver, si aquí no madura nada. Esto no está maduro. Esto no está maduro. Tienes que dejar, ya digo, tienes que dejar que la naturaleza siga su curso y regenere sus propios recursos. Y tras esta enseñanza moral sobre ser buen granjero, continuamos. Vosotros me vais a dejar en paz, como siempre. Algún día os daré de comer a vosotros tres. Pero de momento me dais bastante igual. Ya digo, la cosa está en que esta zona no tiene mucho. Pensaba que tendría bastante más, pero es que no tiene nada. La otra está... La otra es riquísima. Es muy grande. Esta zona es bastante pobre. La verdad es que no tiene mucho. Salvo los cristales. Estos están chulos y son bonitos. Pero esta zona es bastante pobre. Pero bueno. Mira zanahorias. Ahí hay vallas. Oh, mira una... Esta es nueva. Cebolla extraña. Remolacha corazón. No. Quiero la cebolla rara. Cebolla extraña. Hay que ir de esto. Bueno, lo siento. Esta masacre es inevitable. No confiadas en esta cebolla. Mucho menos en una cebolla normal. No confiaría en esta cebolla. ¿Es mala? Pues... No alimenta o algo así. Si se la da un slime va a explotar. Hola. Pues eso. Necesito darle zanahorias a este sitio. Y la cebolla, ¿qué pasa? Ah, se la ha comido. Ok. ¿Qué es eso? Bueno, las cosas estas... Ya sé cómo se abren. Se abren... ¡Ole! ¡Oca, oca! Tubular mezcla de... Colorías patatas. Vamos a cultivar de esto a tope. Me la voy a llevar y la cultivo. La pogo fruta no... A este no le gusta. La pogo fruta. Por aquí arriba había algo. Mira, estas cosas son del tesoro. Entonces esto... Un correo. La vaina del tesoro. Entonces las vainas del tesoro se te abren. Para esto necesito el... El volador. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué hablas? Han puesto un minimapa. ¡Uh, qué chulo! Un momento. Un momento. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Que se va la abuelita. Oye, no sabía que había un mapa. ¡Qué guay! Entonces estamos aquí. ¡Uh! Hay zonas aparte. ¿Cómo hago el mapa? M hace... Obviamente con la M. ¡Qué guay! Mira, pues aquí está el rancho. Y a partir de aquí se hace el mundo. O el rancho es esto. Supongo que el rancho es esto. El laboratorio es esto. Esto es el muelle. Que ya fui... Yo fui en mi esta. Que es ahí una zona para granjas. ¡Qué guay! Un mapa. Esto viene genial para investigar. Eh, me mola... Me mola que hayan puesto el mapa. Entonces tengo que encontrar los mapas en cada uno de los... Aquí están los de fuego. Pero es que me dan mucho miedo los de fuego. Lo siento. Es que me dan un miedo. Porque si se pone nervioso uno... Te explota ahí. No sé qué pasa si te explotan. Uh, vale. Vamos a quitarnos la pogo fruta. Llevarnos zanahorias. Ah, hace falta el volador. Mira, ahí hay un slime cuántico. Los cuánticos también. Creo que no los puedes coger solo. ¿Necesitas algo para cogerlos? No lo tengo nada claro. Vale. Vamos a quitarnos los pollitos. Y nos llevamos los de agua. No, es que los de agua están bien, pero... Prefiero pollitos. Que a largo plazo me van a servir más. Y la caja no quiero porque quiero la oca oca esta y crear más. Porque es una fruta rara, más que nada. Porque esta la hemos visto una vez y ya. A ver, si miro la slime pedia, recursos... Oca oca. Es una verdura. Es slime rad. Slime rad es el... El radioactivo, puede ser. Oh, esto está podrido. Oh, vale. Es una vaina del tesoro. Pensaba que era un slime verde. Eh, pues se agradece el mapa, eh. Para no perdernos. Esto está podrido. Esto es poco fruta. Esto es de fuego. Este es un pollito pétreo, así que no puedo cogerlo. Vale, pues vámonos. Si me puedo ir, cálmelo. Aquí estaba el gordo, que le puedo dar dos zanahorias más. Te daría la patata, pero no. También me gustaría que hubiera algún tipo de... Y no lo hay, creo que no lo hay. Un viaje rápido para, en plan, viajar automáticamente a tu casa. Pero no, no lo hay. Creo que hay teletransportadores, pero son muy casuales. En plan, al final de la zona hay uno. Al final de la zona hay un teletransportador que te lleva a tal sitio. Ya está. Todo lo que me pueda llevar, bien está. Desde fuego ya digo, me dan un miedo. Como te la lía, como explote alguno en un sitio que no te vaya a explotar. Un miedo me da. Necesito energía. Es por aquí, ¿verdad? Por ahí. Vámonos. Volvemos a la granja. Damos de comer. Dejamos los pollitos y nos volvemos a por zanahorias. De comida voy mal, ¿eh? Ahora. La verdad es que de comida voy bastante mal. Tenemos que alimentar con pollitos. A los rosas. Bueno, con pollitos podemos a los rosas. No pasa nada. Con pollitos no, con gallinas ya hechas. La verdad es que tampoco te puedes llevar todas las gallinas que quieras. Porque las gallinas tardan más en aparecer. Y más zanahorias. Vale, ahora las cogeré. Ahora las cogeré. Ahora volveremos a por el gordo. Solo necesito la llave. Ya está. También me gustaría mejorar mi energía. Pero bueno. Vale, primero esto. Luego pollitos. Aquí pollitos. Nos vamos a llevar un par de gallinas. Nos volvemos. A ver. Esto está ya cosechado. No, esto sigue creciendo. La cuba ya también. Es que sigue creciendo. Cuando esto de pronto deja de crecer. Entonces, a ver. Las gallinas te las vamos a dar a vosotros. En plan. A ver. Toma gallina. Toma gallinas. Y apogo fruta para vosotros. Lo he desbloqueado. Omnívoro. Por darle quizás algo a alguien que no le sea su especial. Es que me cuesta ver cuáles son los que tienen hambre. Uy, ya no me queda. Bueno. Maravilloso. Ahora necesitamos el dinero instantáneamente. O sea. No podemos esperarnos a guardarlo en ningún lado ni nada. Así que directamente la sacamos. Pero ahora sí que voy a hacer un silo para guardar la patata. Ya había bajado la roca. Bueno, no pasa nada. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Os voy a dar de comer la cuballa. A los que haya por aquí. Este está hambriento. Perdón. Este. Perdón. Este. Ahora. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Está muy hambriento. Aquí parece que ni... Eh, aquí hay uno. Este está hambriento. ¿Alguno más? Venga. Este está hambriento. Este está hambriento. Uy, ya no queda más. Lo siento. A ver si me gusta. Aquí habrá salido uno solo, ¿eh? Vale. Vamos a hacer de momento, provisionalmente, aquí un silo. Silo. O 251. Y luego lo puedes ampliar. ¿Ves? Almacén adicional 500. Que mete... Aquí de momento solo tenemos uno. Vamos a guardar la oca, oca. Aquí crecer. De una forma normal. Y vamos a vender esto. Vamos a... Tal y dormimos. Vamos... Vamos... Quiero... A ver si puedo comprarme... Tengo 300. Nada. Todo cuesta 350. Algo que cueste de aquí. Es que 300 no cuesta nada. Lo mínimo cuesta siempre 350. Y necesito las zanahorias, así que nada. A dormir. Eh... Sin tema. Mochi Miles. Mira, nada más. Parece que otro aspirante ranchero se ha apuntado para no evitar la existencia de gana a la longa espacial. Te felicito. Bellatrix. Soy Mochi Miles. Es Miles. Como Tatsuya Miles. El billonario. Estoy aquí para llevar a cabo negocios importantes. Y con mi papá. Pero no significa que voy a hacer el resto de cosas. La gente anda por ahí y vean con el más amplio proceso. No hay conquista en el mercado plural como yo lo hago. Día a día. Mi padre me da información privilegiada que espera mi sustitución de plural. Te deseo mejor de la suerte. Pero utilizarte tú hasta luego es un segundo lugar. Oh, vaya. Es el malo este que... Típico malo, ¿no? Hasta la mañana. A las 6 de la mañana te levantas tan loca. Mira, hoy ha subido el azul. Hoy han subido todos, en realidad. Qué guay. Hoy han subido todos. Hoy el mercado está contento. Tres plos de cada. ¿Y qué nos hace a cambio? Este es Mochi Miles. Mira. Oh, oh. Nos da bastantes cosas. Mucha comida. Vale, vale, vale. Tres rosas, una bomba y un natigrado. Vale. Vamos, pues los cojo. Vamos a darle a zanahoria al gordazo. Y mientras tanto nos llevamos... A ver, eran tres rosas. O sea que nos vamos a llevar... Vamos a llevar tres ya. Y ya los tenemos. Y se acabó. Tres rosas. Un natigrado y uno de explosivo. Entonces habrá que dejar la poco fruta o algo así, seguramente. Pero bueno. De momento. Pongamos a zanahorias también. Veinte. Maravilloso. Vamos corriendo sin molestar, sin detenernos mucho. Porque así le puedo dar... Si no se comen las zanahorias, las puedo dar y puedo volver hasta aquí. Solo se roca. Au. Es que te quitan 10 de vida y te regeneras al momento. O sea, es tontería. Mira, tengo un poco fruta y no la voy a querer. ¿Qué os parece si os la doy? Espera, dámela. Tú, come. Tú, come. ¿Quién queda? Enfadado. Tú. Tú. Come. Y tú come. Estoy contento, ¿ves? Me habéis soltado plors estos de guays. Plors fósforo. Que no me interesan porque no los voy a... Llegar a... A validar. Pues necesito los de fuego, básicamente. Necesito de fuego y atigrados. Es que los de gato todavía no tengo ninguno. Te digo, cuando abra la nueva zona... Abriremos un montón de cosas a tope. ¡Eh! El gato de la suerte. ¿Te puedo dar algo? No. ¿No te gusta esto? No puedes pillar. Di por el hecho que también le tienes que dar algo. Nada. Si tuviera la fruta. Di por el hecho que también le tienes que dar algo de comida y... Y te da lo que sea. Mamia, colega. ¿Pero cuánto comes? No jorobes. ¡Venga, hombre! Aquí hay zanahorias. Pero aún así... Madre mía, ¿cómo come este tío? No me las quitéis, las zanahorias. Quiero zanahorias. No, os la habéis comido. ¡Au! Bonito que me des... ¿Tú qué comes? Carne. El slime boom come carne. O sea, hay que darle un pollo. Ahí está. Vale, te voy a dar un pollo a ti. ¡Eh, tú! ¿Quieres pollo? Toma pollo. Dame tu explosivo. Esto es. ¡Au! El flor roca me da igual. ¿Eran dos o uno? Debo intentar darle al menos... Por si acaso, darle más de uno. ¡Au! No puedo subir. ¡Hop! No, por aquí no. Ahora. Oigo... Oigo los... El alquitrán, míralo. Espera. Ahí sí te puedo... ¡Fuera de este mundo! ¡No, no, 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 no! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! O sea, el alquitrán se puede sintetizar. Es cuando le das un... Un plort a un... A uno que no... No sé, o sea, como ahí... A un grande le das un plort que no es de los suyos. A una duplicación... Por eso no puedes tener... Tres estripos de slime metidos en una zona. Si tienes tres, se te va a formar alquitrán. Si tienes tres slimes diferentes, se te va a formar alquitrán. ¡Eh! ¡Qué guay! Eh, mira una cebolla de estas. Vale, pues vamos para allá. A ver si por ahí hay más carne. Estas dos zanahorias van para ti. Aunque no te va a gastar ni de coña. Vaya bueno, vaya que no. ¿Por aquí habrá más fruta? No me suena que por aquí haya fruta. Digo, verduras. Vegetables. Vegetables. A mí ya sí que hay. ¡No te las comas! No, no tenía ninguno. ¡No! ¡Cago en...! ¡No te las comas! ¡Mis zanahorias, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Que no me quité las zanahorias! ¿Es una zanahoria de oro? Ah, no, es la batata esta. La oca oca. Eh, pues había otro. Al final no era algo tan raro. No, te has comido el pollo. Necesito. Necesito. ¿Dónde está el quitarán? Allí. Hay dos. ¡Uh! Si hay dos estoy fuera, eh. No puedo contra dos. ¡Ah! No, 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 no. Mi zanahoria. Ah, vámonos. Me sigue haciendo falta un pollo. Me sigue haciendo falta... Un plort explosivo. Creo que son dos. A lo mejor es uno solo. Pero me suena a dos. ¡Jope, macho! ¡Qué zampones! Si hubiera alguna gallina por aquí. Hay pollitos. Pequeños. Pero gallinas no. De Bob. Hola, Bob. No, vámonos. Ahora vuelvo con una gallina, aunque sea en el inventario. Para uno de los boom. Mira, ahí estáis contentos, eh. Gamberros, tanto rollo. Erasteis contentos. Bueno, esto lo voy a quitar porque... ¡Eh! Vale, el mapa es este. ¡Qué guay! ¡Eh! La isla también. Con la isla no hemos llegado. Pues la isla de... No. No es la isla donde estaba el otro. Pues no sé dónde es. A ver, tú. Tú quieres carne. Y aquí hay carne. Es que hay fiambre. Alquitrán. Más zanahorias. No, quita. Que me importáis un bledo. Yo quiero mi... ¡Ay, Dios! Hasta luego. Uf. Vale, tengo que quitarme la zanahorias. ¡Jope! Con el pollo. No os comáis mis pollos. Ven aquí. ¡Jope! No, no os comáis el pollo. Necesito un... Vale. Voy a volver a... Por los de fuego. Y ahora voy a por los de gato. De hecho, los de gato están aquí. Estoy contentos, ¿eh? Vosotros aquí metidos. A ver. Slime boom. Slime boom. Slime boom. Slime boom. Me hacen falta slime boom. Y esto ahora. Mira, hay más zanahorias. Que hacen un montón. Que hacen muy rápido, pero... Ahí estáis. Mira, de hecho, me vas a dar tú directamente. Tú no me interesas como tal. Fruta, no me interesa. Tú come. Que se te ve... Se te ve hambriento. Au. Ah, vale. Vale, voy a dejar aquí las gallinas. Voy a llevarme más zanahorias. Todas estas. Para el grande. No le tiene que dar nada de... De comer al grande. Me lo tiene que dar ya. Vamos, tiene que dármelo ya. O sea, no le tiene que dar nada. Es insaciable. Un cebollo de esos. No me convence. Podría plantarla las cebollas. Prefiero la oca oca esta de momento. A ver, tú. Más. Solo uno. Lo sabía. ¿Es un teletransportador? No me ha dado una llave entonces. Me ha dado un teletransportador a una zona. Hola. Oh, pero esto está cerrado. Porque esta es la cueva. Esta es la cueva. ¿La cueva tengo que abrirla? Pero esto no sirve de nada. Esta es la cueva. Esto es una forma rápida de llegar a la cueva. No puedo ir por ahí. Agua, 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 agua. Bueno. Comed y me llevo los azules. Esto ha sido un poco tontería. Porque si no tienes abierta la cueva... O sea, pone a la... Porque te lleva a la granja, pero en realidad te lleva a la cueva. Que es una parte de la granja. Nada, en la zanahoria hay un pollo. No me interesa. A ver si esta caja tiene algo más. No, podría llevármela, ¿no? No, la caja no se transporta. Nada, solo hay pollos. Por pollos, da igual. Que no sea por pollos. Esto es muy peligroso, ¿verdad? De hecho, no tengo claro que esto lleve a ningún lado. Legal, al menos. Me caigo. Si te caes lo pierdes todo, ¿verdad? Sí. Te han noqueado. Pero un día de descanso debe arreglar. Sí. 12 horas. Y ahora están estos hambrientos y revoltosos. Bueno, mira. Al menos se ha acabado esto. Podemos poner otra cuballa. Y aquí quizá esto también se ha acabado. Podemos poner... Lo otro. Vamos a poner la patata esa. Por ejemplo, ¿sabes? ¡Oh! Ha pasado esto. Bueno, qué tontería. Cuatro pétreos, nueve normales y un rogallo. Y me da... No me interesa el cambio de hoy. Cuídame la boca a boca. La vamos a echar aquí. ¡Cling! Vale. Pues ya digo. La cueva es esta parte. Entonces la otra parte... La cueva te lleva hasta ahí. Pero esto está cerrado. La gruta, ¿ves? Pero es que cuesta 1.700. O sea, esto no lo vamos a poder abrir hasta dentro de bastante. Vale. Come, come, come. Bueno, entonces ya sé cuál es el que tenemos que alimentar. Ya sé a quién tenemos que alimentar para que nos... Para que nos... Dejen... Es una pena, pero bueno. Hay que alimentar al de allí. Y al de allí se alimenta con gallinas. O sea, que hacen falta... Gallinas a tope. Hacen falta... Hace falta llevarle gallinallinas a aquellos. Me veis tan altos. 600. Vale. Consistiendo lo que vamos a hacer es... Algo aquí. En plan, el recolector. No, el recolector ya todavía tengo. Vale. Vamos a poner... Es que no lo sé. Escudo solar, red de aire. Al final lo quiero tener todo puesto. O sea, en plan, todo. Pero prefiero primero... Meter aquí un... A ver... Plantillo siempre en su máxima cosecha. Crece el doble rápido. Vale. Prefiero esto. Y con 200 ya no me da nada. Entonces ahora está ahí regando a tope. Entonces... Crece el doble rápido. Vale. Vamos a llevarnos pollos. Unos cuantos. En teoría los pollos... Van solos. O sea... Les dejas que hagan lo que sea... Y lo dan todo a solos. Le mejoras esto. Vitaminador y tal. Pero en teoría lo dan solo. Vale. Vamos a ir solo a por pollos. Ahora solo a animalitos. Y vamos a alimentar a aquel de allí. Al... Al que está allí a lo lejos. Que tiene que ser el siguiente que tengamos que alimentar. Hola. Se me lo han comido. Pollitos también. No les puedo dar de comer pollitos. Los slime no comen pollitos. Pero aún así. Pez gallines no, gracias. Esa es la enseñanza moral. Ahí hay un nido. Ahí arriba. Pero no sé si podría subir. Oh, espera. Todos estos. No os los comáis. No os los comáis. Como jalan los malditos. Hacen falta gallinas para dárselos al... ¿Eso es una mezcla de tres? Ah, no. Vale. Es una de roca y... Roca y fósforo. Las mezclas son siempre grandes. Pero, claro. Entonces la mezcla normal siempre es rosa. Y el resto de mezclas son de un color. Pero con características. Más gallinas. Aquí está la... A ver, voy a tirar esto. Por aquí siempre había un pollo que era mejor. Era... Exacto. Un pollo pétreo. Y una gallina pétrea. Me llevo esta. Si te da tanto lo que me lleves para... Alimentar a... A esta gente. A este tío. Este. Ah, ahí estás. Este come solo carne, entonces. Este tiene que darle gallinas a tope. Eso está un corazón. Se ha puesto contento y todo. Ah, porque estas son las que más le gustan. Las pétreas son las favoritas de este tío. Entonces si le das pétreas... No. Hasta luego. ¿Algún pollo más? No. Pues nos volvemos. Tenemos un correo. A ver, ¿dónde estamos? Por curiosidad. Vale. Ah, por aquí están las ruinas. Que es toda esta parte. ¿Para qué no se puede pasar? Parece. ¿Y la isla? Mi duda es la isla. Hay pollos por aquí. Hay pollos ahí arriba. Me haría falta el volador cuanto antes. Aquí hay pollos. Aquí hay pollos. Hola. Toma pollos. Aquí está lleno de pollos. Aquí está lleno de pollos. Más pollos. Quiero más pollos. Cuanto más, mejor. En realidad se comen un pollo entero ahí de un bocado, ¿eh? O sea, fuera bromas. Los slimes son verdaderos devoladores. Mía, mía, mía. Es el rostro del mal. Este es el rostro de la muerte. Estos bichos no se andan con chorradas. Son asesinos brutales. Y despiadados. La corporación 7C. Me envían un mensaje. ¡Tú! Me envía plorts. Ahora. Está yendo muy lento. Yo voy a ir muy lento, hermano. No soy para nada un óptimo jugador. ¿Cuándo habéis cosechado? Nunca. De vez en cuando hace un chupa. ¿Cómo van las patatas? Bastante mal. La cuballa va bien porque, claro, tiene el revitalizante ese. Vale. Os traigo chiquitines. Cuidadlos como si fueran vuestros. Y a cambio me voy a llevar... Unos puellitos, ¿no? Me voy a llevar gallinas. Trece. Os voy a alimentar con fruta. Vosotros. Creo que no tiene que ser bueno sacar la fruta de... De aquí directamente. Pero bueno, da igual. Aquí estáis contentos. La verdad es que me interesa más alimentar aquí que aquí. Porque aquí me dan un rosa y ya. Que si mueren tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero bueno. Buque poco. De hecho es eso. Solo hay dos porque no puedes tener más. Si tienes más se te forma alquitrán. Vale. Hace falta más comida, como siempre. Voy a poner un... Si acaso otro revitalizante o algo así. Tiene 181. Vamos a ponernos el jetpack. Jetpack. Tiene 150. Ole. Ole. Vale, ya podemos ir para arriba. Te gasto en energía, obviamente. Tendría que ponerme también más energía y tal. Pero bueno. Espero no arrepentirme de haberme puesto un jetpack. Vamos a coger comida, fruta, creo. O sea, zanahorias. En esta batida a ver si nos podemos llevar también zanahorias. Aparte de pollos. Pollos y zanahorias, esa es la gracia. Fruta, no. Aquí hay. Ah, no, una. Aquí hay una. Por aquí. Ah, no, no, no. De hecho no, es por aquí. En las turistas ya lo vemos. Ah, siguen hambrientos ahora. Jope. Es insaciable, colega. Bueno, ahora tengo el jetpack. Ahora debería poder llegar un poquito más lejos a algunas zonas. Yo quiero pollo. ¡Eh, no te lo lleves! Pero si está en rosa me da igual. Yo quiero pollo. Y además de los grandes... Vale, petreo. Maravilloso. Zanahoria. Como mi cultivo de comida va bastante lento, pues cultivo de aquí y ya está. Luego al final, cuando lo tengo... Ah, estos siguen aquí. Es verdad, es que no desaparecen. Ah, mira, las gallinas siguen aquí. Claro, como no se las han comido. A ver, ahora que tengo el jetpack, a ver si puedo hacer esto. Buah, es que me va a matar. Es que me voy a matar. Y si me mato, pierdo todo lo que llevo. Vale. Mientras tenga energía... Mientras la cargue al máximo la energía, debería ser capaz. Vale. Ah, hola. Vale, poco a poco, poco a poco. Sea lo que sea, poco a poco. A lo mejor me llevo a una zona super guay. Esto es un super tesoro, ¿verdad? Lamparilla de noche. Juguete slime. ¡Oh, me lo puedo llevar! Vale, es un juguete. O sea, había que venir... Había que venir por aquí como extra, pero... ¡Uh, no sé si va a llegar! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Uf! ¡Uf, ha llegado! ¿Todo esto hay, por cierto? ¡Ah, estamos volviendo ya! Vale. Me lo voy a llevar... Porque los juguetes slime están contados. O sea, son poquitos. Y mi, yo qué sé, esto es gratis, ¿sabes? ¡Oh, una caja! Esta zona... Me suena, pero no tengo ni idea de lo que es. Hay calaveras. ¡Oh, oh! ¡Uh! ¿Y ahora dónde? Tiene que haber una forma de... De salir de aquí. ¡Oh, oh! Vale. La lámpara... El problema de la lámpara es que me quita bastante... ¡Eh! ¡Espera! Ah, bueno. Por aquí he salido. ¡Hola! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, son... Son gente enfadada, básicamente. ¿Ves cómo subo de aquí? Por mis pelotas que me llevo la lámpara, ¿eh? O sea... Eso no tiene ninguna duda. La lámpara me la llevo. No sé. No se rompa. Vale. Algo me dice que sí que voy a tener que hacer estos saltos tan chungos. Lleven a donde lleven, tengo que hacer esto. ¡Uf! ¡Qué terror! ¡Uy, madre! ¡No hay salida! No, no hay salida. Esto no tiene salida, es un tesoro solamente. Por ahí hay agua solo. Ah, no hay forma de venir tan cerca. Desde aquí no hay nada. No hay forma, no hay forma. Si existía algún camino desde arriba... Pero allá arriba no se puede subir. Quizás algo como esto. Me sale mal, voy a tener que dejar la lámpara. Voy a tener que dejar la lámpara, porque me está molestando un montón. Para ver. ¿Por aquí? Puede ser por aquí. Quizás por aquí haya... No lo sé, no lo sé. A lo mejor puedo llegar hasta ahí arriba. No lo sé. Espero no caerme. Regresa por donde viniste. Ah, por donde vine. Vamos a intentarlo. Ah, me he caído. Da igual. Debería ser capaz de llegar. Pero por ahí es que no hay nada. Por aquí, quizás. Vamos a intentar subir aquí. Si no, ya está. Si no, vuelvo y ya está. Hopé. Vale. He subido. Puede ser que sea por aquí. Tiene bastante pinta, ¿eh? No jorobes. Oh, llego, 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 llego. He llegado, he llegado, he llegado, he llegado, he llegado, he llegado. Sí, estoy en la parte alta. Por aquí está el rancho. Por aquí está el rancho. Sí. Sí, ya sé dónde estoy. Vámonos. He llegado. ¡Yuhu! Sí, un genio. Eh, no. Por aquí. A ver. Vale, sí. Ahí está, ahí está. Sí, ahí está el rancho. Eh, pedazo de aventura que me he echado. Encontrando la salida. Ah, ya tenéis una lámpara de noche. ¿Ves? Papá probé. Hala, vamos otros. Ahí la dejo. Ahí se queda, ¿eh? Ahí. Ahí está. Hala, a dormir. A ver. La escalada de muerte. Hola, Bea. ¿Recuerdas cuando me ibas a escalar? Yo todavía no sabía en Time Show que tú tomas todo esto. Esta era la ley de Libia con tu vida en escalada. Casi me mata. Me representé en ropa y zapata normal y tú estabas a través de la vida y llevabas mucho equipo. Fue una pesadilla para mí. Creo que fue por la marca de las 5 millas cuando sudaba copiosamente y a punto del colapso. Que me di cuenta de nuestras ideas diversas y de las dos cosas diferentes. Me da ni siquiera te faltaba ahí. Todavía te he ido totalmente por eso. Hola. Hola, 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 pollos, 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 pollos. Recompensas de club 7C. La corporación 7C y la señora le ve. La corporación 7C quisiera extender una oferta muy especial. Una invitación muy exclusiva, especialmente al efecto y muy buscado. Club de recompensas 7C. El club de recompensas 7C le permite obtener rangos ultra premium dentro del exclusivo club. En un precio que es solamente medio ultra premium. Este sí es sencillo. Cada rango le otorga un nuevo título del club. Así como recompensas únicas. Esta vez como Bellas Mejora para sus ranchos. Que no sé si la opción me lo sabía decir más. 750 y me dan rogallo, veleta. Bueno, no tengo. No tengo dinero. Ah, hay que dormir. Entonces, paga 750 y ¿qué te dan a cambio? Nada. Un rogallo pone. O sea, más gallos. Mira, había subido todo. Todo sube. Hola, ¿cuánto pollo? Vale, está bien. No voy a llevar ninguna. Y justo estas van a ser las mismas que destruya. Esto ha salido ya. Maravilloso. Y esto también. Así que vamos a alimentar. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Vamos a ver si alguno más necesita comida. Esto voy a dejarlo que está un poco crecido todavía. Me llevo las oca. Oca. Que las vamos a dar también a todos. ¿Hay algún hambriento? ¿Hay algún hambriento? Pero... Bichones. ¿Estáis hambrientos? Aquí no. Aquí estáis genial. Me entas comáis. Aquí no lo coge. Puede estar lejos. Vale. Vamos a dejar los azules ahí. ¿Vale? De hecho no. Los vamos a llevar. Y vamos a empezar a almacenar azules. Y algún día que estén todos bastante caros. Pues los metemos de todo. De golpe. Entonces vamos a ir almacenando azules. Y así ganamos más dinero. Que una chorrada. Ya, ya. Ya que nada. Y estos incluso. Podría dejarlos aquí. Esto se me cae. ¿Esto tiene algún uso? ¿O simplemente...? Ah, es que no se puede poner recta. Es que es como una bola. No se pone recta. Vale. Me hace falta más. Ahora ganas. Ya digo. Cogemos un poco menos de dinero. Me queda uno. Cogemos un poquito menos de dinero. Porque no... No liberamos esto a tope. Pero bueno. Vamos a abrir las ruinas enseguida. O sea que... Venga, cuballa. Ahí está. Salen todas. Mira que hay. Aquí me he quedado. Una cosa de estas. Venga. ¿Quién está hambriento? Vamos a empezar a automatizar. Y para automatizar lo que vamos a hacer es poner un autofiever. ¿Autoalimentador? Ah, 500. Pues a lo mejor no ponemos un autofiever. ¿Ya? Vale. De hecho, 19 a mí me parece suficientemente caro, eh. 19 es un buen número. Y va a ahorrarlos, pero da igual. 19 es un buen número. Para gastarlo. Son casi 200 de tal. Vale. Tengo 600. Vamos a hacer un autofiever. Pero ahora no hay comida, así que es tontería. Vale. Así que no lo vamos a hacer. Vamos a guardar el dinero. Y vamos a abrirle la... A ver... Me... Uno de... De roca, ¿eh? Si es el de roca lo tengo fácil. Es el de roca, ¿no? Este es el de roca. Sí, es el... Ah, no, no, no es el de roca. Es el de... ¿Cuál es este? Este es como de diamante, ¿no? O sea, sí, es como de diamante. Este no lo he visto. Bueno, sí. Si veo alguno, pero no me suena. Sea como fuera, vamos a alimentar... Vamos a dar... Hacer gigante... Vamos a romper el slime ese gigante. Tengo 20 gallinas, lo cual está muy bien. Vamos a abrir la... De hecho, esto no hace falta. Vamos a abrir la... La nueva... La cosa esa. La nueva zona. Y una vez abierta... Me tengo que acordar de que tengo la... Esto. El volador. Porque si me va a olvidar... Una vez abierta la nueva zona, ya sí que ahí vamos a pillar... Los de miel... Y si pillamos algún gato... Y entonces ya podemos tener un... Yo que compraré será nuevos ranchos. Necesito nuevas parcelas. Venga, tú. Tú vas a estar contento ya. No jorobes. No jorobes. ¿En serio? Pero tío, eres insaciable. Uy, que llevas una fruta. Llevan fruta. Pero tío, sois insaciables. No tenéis maldito freno. Malditos asesinos. ¿Tú sabes la cantidad de vidas que has devorado, bicho? Y total para nada. ¿Pero que voy a poner más gallinas? Pues nada, voy a poner más gallinas. Pero de las mías propias. Pero aprende la lección, ¿eh? Lo que estás haciendo es muy feo. Estás devorando toda una especie. Qué suerte que son inmortales, pues, macho. Siete y media, vale. Llevamos una hora. Tengo que estar a las seis y veinte en el metro para irme de fiesta de cumpleaños. La mía. Es mi cumpleaños y lo voy a celebrar. O sea, hoy no es mi cumpleaños. Fue hace dos días, pero lo voy a celebrar hoy. Porque hace dos días era domingo y no había nada abierto. ¡Ay, Dios! Bueno, pues voy a por más pollos. Macho, me vas a dejar sin pollos. ¡Hala, cuánto pollo! Venga, a ver, me voy a llevar... Me voy a llevar a la alza porque, macho. Vamos a abrir uno más. Un corral nuevo, desde luego. Uno más. Y ponerle los muros altos. Esto es... Los muros altos son necesarios. O sea, básicamente, si no, no... O sea, con la tontería, un corral me ha costado seiscientos. Yo pensaba que tenía mucho dinero. Tendría que haberles dado de comer la fruta. Lo total, la vamos a acabar soltando a la fruta. Porque si abrimos ya... Y vamos a abrir, me cago en la leche. No creo que... Llevo doce pollos y cuatro los que te gustan a ti. O sea, tela. Como no te valga, es que es para matarte. No, 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 no. Si no te vales para matarte, ¿eh? Por la madre mía, macho. Qué bien vives. Ahí está. Tengo un montón de gatitos. Me los voy a quedar por hoy, pero... No me ha dado llave. No me ha dado llave, pero... Ya no hay ninguno que me dé llave, entonces. Vamos aquí... Me voy a tirar dos petreos. Esta zona es nueva también. Esto está cerrado ahora. ¿Ves? Claro. Uy, pero qué tontería. Te lleva a zonas... Cerradas, por el otro lado. Los muelles. Cinco mil. Pero es que esto es una chorrada. O sea, te lleva a una zona en la que no puedo acceder. ¿Y por qué no me da llaves? ¿Y cómo consigo las llaves? ¿O es que acaso eso está abierto? Ahí va el rábano. ¿Dónde está el rábano? Aquí. Vamos a la chacolazón. Entonces, ¿esto está cerrado con llave? ¿O no? A lo mejor no, y soy yo el imbécil. Sí, eso está cerrado con llave. Pero es que no he visto más slimes gordos para alimentar. Claro, es que he visto un slime gordo para alimentar, pero no he visto más. ¿Requiere una llave slime para abrirse? Claro. ¿Ya os suponía? Me ha ido a la caja. Ah, pues hay que pensar. Hay que investigar el mapa. Hay que encontrar una nueva forma de... Algo. Hay que encontrar algo. Lo que me da rabia es que esto... O sea, lo que... El dar de comer a esta gente... Antes te daba... Todos te daban una llave. Este te daba una llave. Ahora lo que pasa es que me ha abierto una zona... En la cual no puedo llegar a mi rancho directamente. O sea, es un acceso rápido, pero no es un acceso rápido. Porque no llego a mi rancho directamente. ¡Uf! ¡Qué raro! ¡Eh! ¡Otra! ¡Venga ya! No jorobes. Llave slime. ¡Eh! ¡Eh! Ahí se ve algo por aquí. ¡Oh, Dios! Ahí estás tú. Fruta. ¿En serio? Bueno, no tengo poco fruta. Y cuballa y cosas. No hay que ir cosas. ¡Eh! ¡Relaja, eh! Vale. Ah, ¿esto no es fruta? Ah, son vegetales. Vale. Pues tengo que pasar... Quita, bicho. Relaja. ¡Hola! Está molado, ¿eh? Es que esta si es su dieta, si es su favorita, te da... La remolacha corazón debe ser la favorita de los de roca. Ah, pues voy a plantar remolacha corazón. Vale, ¿y esto dónde le eches esta? Ah, en mitad de ningún sitio. Qué bien. Esto está súper oculto, macho. He llegado aquí de casualidad, ¿eh? ¡Correa! Voy a morir. ¡Ostras! Voy a morir. No tengo remolacha suficiente para contentarlos. Bueno, 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 bueno. ¡Hola! Vale. Uf, pues necesito comida. Para esa gente. Al menos lo he encontrado, ¿sabes? Al menos lo he encontrado. Eh, casi. ¡Ja, ja! No estuvo tan mal. Tú no tienes la fortaleza de hacerla con el artista, supongo. Ve a Tisle B, puedes caer en la montaña a través del sabino, pero no puedes usar unos cuantos días. Así una, modestamente cómoda, que se descompone. Eso a veces combia y turismo de colección. Si te pasaste miserable. Te vas nervioso a coronar. Pero realmente te aprecié en cuantos días. Fue fantástico, es cierto. Es una mentira. No sé, no sé qué dice. A ver, hay que pensar. Mira, 21, he subido a 21. Madre mía. Hay falta fruta para esta gente. Esta gente quiere fruta. Estos están hambrientos. Hay que abrir esto. Hay que abrir la otra zona que es ahí. Bueno, es... Esto es un cachondeo. Lamentablemente no os puedo dar esta fruta. Pero os puedo dar estos vegetales. Aunque no va a ser comida suficiente ni de coña. ¿Estáis todos bien? No, queda ese. Y luego todos estos están ya hechos polvo casi todos. ¡Ay, ay, ay! Pues como lo han complicado. O sea, más me vale que el tipo ese sí que me dé una llave. Porque si no... Si no me voy a reír poco. No, tú dentro. Entra o no entra. No, al menos estos están caros hoy. O sea, que será bien. Buah, pues la de fruta que me va a pedir el otro, ¿sabes? No puedo. Como hoy están caros, lo vamos a meter... Todo. Quinientos setenta y ocho. Vale. Nos va a dar justo para el nuevo... ¿Tú qué quieres? Blocks, gallina y zanahoria. Si a cambio me das... Eh, cosas raras. Me... Me... Ahora. Seguí creciendo. Que yo me voy a... Voy a comprar una mejora. Una mejora de aguante, por favor. Eh... Más de... Ah, reducen el consumo al correr. Y esto te da más poder. Ciento cincuenta. Eso te permite... Vale, ahora comprame esta. Definitivamente. Eh... Ahora puedo llevar treinta cosas. En vez de cuarenta... O sea, en vez de veinte puedo llevar treinta cosas en cada... En cada huequecito. Entonces, nos hace falta fruta. No verdura. Fruta. O sea, sé cuballas. Cuballas y... Las otras. Las del árbol. Pues entonces, el mapa no es tan lineal como parece. O sea, puedes... Usando el Jekpa puedes llegar a sitios... Chungos. De hecho, estoy pensando que incluso si eres muy bueno y muy habilidoso... Puedes llegar a zonas cerradas volando. En plan... Una zona que esté cerrada de normal. Pues... O sea, con una puerta y tal. Llegas... Así usando tu ingenio. Como fruta. A ver si me acuerdo dónde leches estaba aquello. Porque ya no me acuerdo. Era por aquí, creo. Aquí es. ¿No? Sí, es aquí directamente. Bajando por aquí, vale. Bueno, está bien. De hecho... Eso es aquí, ¿no? Aquí a la izquierda. Mírala. Aquí es. Ajá. Mira, como a ti las cuballas te gustan... Venga, venga, venga. Me cago en la leche. Es enorme ya, eh. Te quiere quedar nada. Un poco de frutita. Nos falta un poco de frutita. No me matéis, porque me vais a matar. Te voy a tener toda la energía. Y llegar hasta aquí. Uy, me he salvado. Vale, y no voy a abrir. No voy a abrir esta. Si me da una llave, no voy a abrir aquí. Voy a abrir en la otra. Porque la otra sé lo que hay. Y me interesa lo que hay. Y aquí, como no sé lo que hay, me puedo pasar como la otra. Que luego no tenía nada. Vale, fruta, 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 fruta. ¿Dónde hay fruta? Vamos a la zona aquella. Es que... Realmente abrir zonas no merece la pena. Hasta que no tienes una forma de obtener... Fácilmente cualquier tipo de recurso. Cualquier tipo de recurso. Y dinero... Mira, que vaina el tesoro. Hace falta recibir dinero a tope. Y cuando ya recibes un montón de dinero ya... Entonces te interesa ampliar y tal. Y luego al final el dinero acabaremos podrios de dinero. Que nos dará hasta asco vender los plots. Solo queremos slimes tranquilos. Eso ocurrirá, eso ocurrirá. Entonces es cuando el juego realmente se mete en jaleas y esas cosas. Porque hay slimes que te dan jalea y tal. En el laboratorio que eres para investigarlos y hacer cosas nuevas. Bueno. El juego lo han empleado a un huevo. Así que lo único que hay que hacer es... Portarse bien. Jugar poco a poco. No adelantarse. Acontecimientos. Muere. ¡Adiós! Sonríen mientras su... Mientras ven su muerte. ¡Fuera! Los slimes son una metáfora del optimismo absoluto. De sonreírle a la vida a pesar de los problemas. Creo que voy a abrir la cueva. Definitivamente creo que voy a abrir la cueva. Para no tener que venir... Para que cada vez que venga aquí pueda hacer así directamente. Porque eso que está ahora es cerrado. ¿Ves? Y podremos tener en la cueva... Slimes fósforo. Junto con alguno, supongo. O solo fósforo. Los fósforos son bonitos. Creo que los tendré solos. No quiero tener que hacer esto otra vez. Me da bastante miedo. Así que no lo vamos a hacer. Vamos a volver. Por aquí. Aquí hay pollos que los dejé aquí. Hay zonas que se reinician y otras que no. Porque, por ejemplo, esta zona no se ha reiniciado. Porque esos pollos los dejé yo ahí. Y no han cambiado. Es que no quiero vegetales. Quiero fruta. Uh, espera. Ahora que tengo el... ¿Podré llegar hasta allí? Uf, está un poco pillado por los pelos. Yo creo que llego, eh. Yo creo que llego. Sí, hemos llegado. ¿Tú quieres algo? Ah, ha sido solo con tocarlo. O ha comido algo. No me ha dado mucho dinero. Vale, un poquito. Oh, oh. Hay radiación. Ok. Vale, no puedes estar cerca de esta gente. ¿Te gusta una zanahoria, bonito? ¿Quieres una... ¿Quieres una zanahoria? Sí. No me toques. Ah, pero... Sin embargo, tu plor puedo cogerlo, ¿no? A ti a lo mejor no, porque eres radiactivo, pero tu plor sí que puedo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ahí estás. Tú eres el que me da... Tú eres el que me da una llave seguro, además. Tú me vas a dar una llave seguro. Vale, bueno. Sabemos que este tío está aquí. Está bien saberlo. Vale. Y por aquí habrá... Algo. Oh, 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 oh. Radiactivos rosas. Nuestro peor enemigo. ¡Guau! Esta zona es más grande de lo que esperaba al final, ¿eh? Uy, uy, uy. Estoy investigando demasiado. ¡Guau! Súper radiactivo, ¿verdad? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Madre mía! ¡Chau! Solo pollos. Ah, vale. Madre mía, es súper radiactivo. ¡Míralo! A ver, hay que ir poco a poco. Si vas... Si te... Si vas... Si vamos haciendo muchas cosas a la vez, perdemos el focus. Por eso no me gusta investigarlo todo. Quiero terminar una zona y una vez hecha esa zona, vas a otra cosa. Pero bueno, como esta es parte de la zona que compré, técnicamente. Oye, me voy a llevar todo esto. No, 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 no. Tú déjame. Bueno, supongo que hasta que no llegue al 100 no moriré. Así que podemos arriesgarnos un poquito a recibir un poco de radiación. ¡Guau! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡No, me caigo! Vale, es que estoy sin energía. ¿Dónde estamos? Estamos en toda esta zona. Toda esta zona la hemos comprado. O sea, habíamos visitado esta parte solo. No habíamos visitado nada. No quiero cazar tampoco slimes cuánticos, porque supongo que para tenerlos tampoco los podrás tener ahí sueltos. Será preferible tenerlos metidos en algún lugar. Vale, estamos yendo probablemente a la siguiente zona. A no ser que hayamos vuelto... No. No hemos vuelto a ningún lado. Una cueva. ¡Uy, ha cambiado la música! ¡Otra puerta cerrada! ¡Ojo, jo! Algún día. ¡Uy, ha cambiado de pronto! Ya digo, de momento vamos a abrir... Vamos a abrir al Luciérnaga. Al Slime Luciérnaga lo vamos a... Al gordo lo vamos a dar ya de comer y se acabó. Y nos lo quitamos de encima. ¿Aquí hay otro grande? No jordo, es que aquí hay otro. Solo hay gallina y dinero. El chat no me lo da. No tengo... No tengo... No tengo ni idea de dónde estoy ahora, ¿eh? Aviso. De hecho, por aquí no puedo subir a ningún lado. Por aquí. ¡Qué miedo! Ir solo por aquí no... No tranquiliza para nada. ¿Y ahora yo cómo vuelvo? ¿A casa? Yo no sé volver a casa. Supongo que estoy yendo hacia atrás. Lo más normal será yendo hacia atrás. Seguro que por ningún lugar recóndito. ¿Qué miedo? ¡Oh! Un teletransportador. No, no, o sea, lo he visto. No me lo voy a pasar. Solamente voy a ver... Vale, esto es por aquí. Vale, esto me devolverá el rancho, ¿puede ser? Es unidireccional, ¿no? Sí, te vuelve al rancho. ¡Shop! Justo aquí. Perfecto. Sí, intuía que te dejaría aquí. Bueno, pues ha ido bien. Voy a vender los radioactivos. ¿A cuánto está? No estará muy alto. Pues está ahí abajo. ¡60! Venga ya. Bueno, pues bastante bien. Sí, hoy va bien el mercado. No quiero venderla. No quiero la fruta. La fruta no la quiero... No la quiero tal. Lo que sí vamos a hacer es... Aumentar la producción de esto. Con el irrigador. Me llevo las cuballas. Y os voy a dar... Esto. Esto y la boca a boca. No os quiero dar la fruta. Os vais a enfadar. ¿Estáis enfadados? Ya. ¡Oh! Se ha dado lo que no era. Bueno, ya que estamos. ¿Estáis enfadados y tenéis toda la razón del mundo para estarlo? No os estoy dando comida. Pero es que he encontrado unas zonas más chungas. Es que he encontrado zonas muy chungas. Y no he podido traeros nada. Y necesito las cuballas. ¡Olé! Me ha dado un logro. Ahora, termino. No. No hay nada. Día 10. En mi día 14 creo que ya tenía casi todo. En mi día 14 ya conseguía dinero... A ver. 6 pétreas y 3 gallos. Eso lo tenemos. A ver qué nos da cambio. ¡Oh! Un montón de... Ah, maravilloso. Sí, pues lo voy a cambiar. Bueno, no. No tengo gallos. Y pétreas tampoco. No tengo... No tengo... Suficiente. Es que ya digo, de pollos vamos bastante mal. Vale. Está enviando whatsapps. A ver. Vamos a... Vamos a hacer gran... Vamos a... A conseguir la llave del tío ese. Eso... Eso lo primero. Ahí tiene que haber una llave, por el amor de Dios. Si no, ya no sé dónde puede haber llaves. Si no, ya no se me ocurre dónde puede haber llaves. No me seguiría investigando, ¿no? Toda esta zona que acabamos de encontrar yo pensaba que no existía. Este juego ha cambiado mucho desde la última vez que lo jugué. Lo cual es bueno. Es muy bueno. Porque se han tomado... Se han tomado mucho tiempo para... Para hacer un juego bien. Este juego tenía un montón de potencial. Y bueno. Tienen que demostrarlo. En qué año está invirtiendo este juego. Luego supongo que cuando me termine haré subnáutica o algo así de ese palo. Juegos de... Pero subnáutico es que aún no ha salido el early access. Ese es el problema. Si no sale el early access yo no lo juego. Es mi regla. Vale. Camarada. Te queda poco, ¿verdad? Ahí estamos. ¡Ojo! Sube aquí. ¿Hay una llave? ¡Ah, hay una llave! A ver. Me llevan los fósforos. La verdad es que no sé para qué. Porque fuera de aquí no puedo tenerlos. No tengo... Puedo poner una solar. O los podría juntar con alguien. Pero la verdad es que está muy cogido por los pelos. Vale. Vamos de aquí. ¡Oye, oye, oye! Dejadme en paz. ¡Madre mía! Mira cuánta cosa. ¡Oh, mierda! He caído. ¿Qué quieres? ¿Una cuballa? ¡Oh, oh, 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 oh! Tengo que subir por ahí. Os podría dar cuballas. Para que os relajarais. Cómete una cuballa y déjame en paz. ¿Y si hago ahora sí qué? Es que hay un montón de florts aquí abajo, ¿eh? ¡Uy! Cómete una poco fruta. A ver, relajad las tetas. Ahora quiero estos florts. Los he ganado dándos de comer. No me matéis. No me matéis. Que me vais a matar. Vale, vámonos. Sobre todo no usar la llave. Aquí. Ya sé dónde la quiero usar. Son las seis. Debería usarla en el siguiente episodio. Mira, voy a ver si tengo dinero para comprar un... Un solar. Una zona... Un panel solar arriba. Metemos a los slime fósforo. Para no perderlos. Porque, total, igualmente iba a conseguir. Pero, bueno, para no perderles. Metemos a los slime fósforo y... Y yo lo dejaría ya. Voy a dejar estas tres gallinas. A ver si me puedo llevar más florts. Es que ahora podemos llevarnos treinta. O sea... Eh, mira, un gato. Ah, pensaba que era el otro. El... El que no era gato. El que no era gato. El que era... Sí, el mapache. Ese lo veremos más adelante. El rayado. También está muy bien ese... Ese slime. Es bastante guay. Puedo llevar treinta. Es maravilloso. El máximo son cuarenta, creo. A cincuenta creo que no llega. ¿Son cuarenta? No sé. Yo creo que el máximo que abrí eran cuarenta. O sea, el máximo que podía tener eran cuarenta. Eh, una caja. Me la voy a llevar. Mi caja. A ver, poco a poco. Para empezar, hay que vender. Oye, ha subido a veintidós. Maravilloso. Y esto ha bajado a ocho. Vale, seiscientos. Deberíamos ser capaces de comprar... ¿Esto cuánto cuesta, por cierto? Por los loles. A ver cuánto cuesta esto. Mil setecientos. Y pico. No estamos ni cerca de conseguirlo. Vale, ¿qué hay aquí? Vale, aquí podemos pillar todo esto. Vale, déjame un momento mirar... La comida. Vale, este es el prefirio del rad. Pero es que no tenemos rad. Este es el prefirio del roca. Pues que ya no tenemos ahora. Este es el del cristal. No tenemos cristal. Este es de ninguno, vale. Y este es del fósforo. Ah, este es del fósforo. Pues mira, vamos a... Vamos a... Mira, esto es lo que vamos a hacer. A lo loco, eh. No, este no. Este. Vamos a ponerle un escudo solar. Un escudo solar que recurre el corona tenue sombre. Pero el genio de este time se sirve a la luz. Entonces ahora, este es coscuro. Y podemos tener a esta gente aquí. Y os doy cuballas, que son vuestras favoritas. Y me vais a dar el doble por cada una. ¿Verdad? A vosotros os doy la pogo fruta para que os caíais de una vez. Uy, que pronto me vais a hacer de todos vosotros. Entonces cada uno me ha dado dos, ¿ves? Me lo llevo todo y ya está. Esto aquí. Esto aquí. ¿Se ha escapado uno? Se escapan. Se van volando. Se van volando. Esto se va volando, eh. Eh, relajad. Aquí tenéis esto. Nada, comen mierda. Se escapan. Se escapan porque están hambrientos. ¡No! ¡Oh, Dios, lo que he hecho! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que se me corrompen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Calla, calla, calla, calla! No cunda el paniclo. Os tengo que destruir. Tú, tú eres una... Vale, tú eres una aberración de la naturaleza ahora. Tú debes morir, debes morir. Lo siento. No te quiero para nada. Desaparece. Y ese también. Ese también desaparece, desaparece. No te necesito para nada. Quiero tu destrucción inmediata. Tu aniquilación es necesaria. Fuera. Vale. ¡Uh! Es que están saltando mucho. Vamos a poner un relajador, creo. ¿Cuánto me da esto? 38. Maravilloso. ¡Ah, 930! Esto ya sí que es dinero. Estos dan bastante. Dan mucho, además. Vale, os voy a poner... A vosotros... Os voy a poner una parte de echaros cuballas ahí, como a los cerdos. Os voy a poner una cosa muy bonita. Se llama... Caja de música. Que relaja. Y a vosotros os voy a poner... A vosotros primero os voy a poner una red de aire. Que es una cosa que tenéis aquí arriba. Y cuando chocáis contra él, bajáis para abajo, ¿eh? Y así os relajáis las tetas. Recolecta. ¿Ya no queda? Vale. Vale, vamos a... Acabamos ya, ¿eh? Acabamos ya el directo. Me tengo que preparar ya. Vale, pues ya tenemos de estos. No era lo que quería. En realidad, no era para nada lo que quería. Pero ahora ya podemos abrirla a esta. Entonces ya podremos... 962, ya podemos empezar a pensar a lo grande. La red de aire desaparece, ¿eh? Si le golpean mucho, se cae. Es el problema. Y estos, si saltan tanto, como están saltando, lo que voy a hacer es ponerles una caja de música. Que hace que dejan de... No saltan tanto. Se relajan. Y están casi siempre en el suelo. Aquí os voy a poner un recolector. Y ya está. Vale. Y a ti. Toma un slime. Como vais a morir, al menos vosotros. Y a vosotros os acabaré moviendo allí. Aquí cuando abra esto. Que será dentro de poco. Necesito una más de cuballas. Y yo creo que ya. Y tenemos la llave, así que... Así que esto va a ir a tope. Vale, pues lo dejamos justo aquí. Venga. En el siguiente episodio abriremos aquella zona. Y ya sí que organizaré esto como realmente quiero. Montaremos un poco el último. Entonces habrá aquí dos, aquí dos, aquí dos, ahí dos. Y se acabará. Y no hay de ninguno rosa. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.